Todos mis amigos se llaman Cayetano, la guanilla es fuerte, algunos tienen barcos, siempre tres botones desabrochados, de un concedazos que usan para poder. Todo mora, el verano, y gritan Marbella, todos carizanos. Todos mis amigos se volumen, trañado, la luna y la sedonia, el puestador. Cayetano, Cayetano, todos mis amigos se llaman Cayetano, 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 todos mis amigos se llaman Cayetano, todos mis amigos se llaman Cayetano, la guanilla es fuerte, toda la ciudadano, la guanilla es fuerte, algunos tienen barcos, que no se llaman, y bueno pasamos, y en la chmista nos volumen, en mi corazón, si nos quieres quedar ahí, que nos comentamos, la libertad de 2010, el resto de los agro, nos vas a dar nada, esta copa acá. Cayetano, Cayetano, todos mis amigos se llaman Cayetano, 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 Todos mis amigos se llama Cañetano 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 Cañetano